Mi nombre es Arnel Smith Pérez, soy pastor en una ciudad que se llama Guanare, en Venezuela. Estoy casado y tengo una princesa de nueve años. Esta es mi historia. Siempre estuve claro en que la única opción para la humanidad es conocer de Jesús. Y por eso pensé en que mi ciudad necesitaba una iglesia que se enfocara en alcanzar a aquellas personas que no conocían a Cristo. Y eso me llevó a mí a dedicarme a ese llamado que Dios me había hecho. Los pastores nos pasamos mucho tiempo buscando herramientas que sean efectivas, eficaces y eficientes. En esa búsqueda yo me conseguí con Alfa. Y realmente, por experiencia propia puedo decir que en mi ministerio Alfa ha sido la herramienta más efectiva para presentar el mensaje de Jesús. Comencé a utilizar Alfa en mi iglesia, la iglesia que pastoreo. Comenzamos a ver resultados maravillosos que fui compartiendo con otros pastores, amigos y ellos con sus amigos. Y comenzamos a hacer entrenamientos por diferentes ciudades del país. Y llegamos a alcanzar líderes y pastores de más de 40 ciudades de toda Venezuela. Y en ese tiempo la cantidad de cursos Alfa se duplicó. Y eso fue maravilloso porque mucha gente conoció a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Incluyendo las experiencias que yo pude vivir en los cursos Alfa que realicé. En uno de esos cursos mi padre pudo comenzar a tener una relación creciente con Dios. Lo bauticé al igual que algunos miembros de mi familia conocieron a Jesús producto de ese trabajo que yo estaba realizando a través de Alfa. El año de la peor crisis en nuestro país fue el año 2017. Las protestas estaban en todas las ciudades. Los que protestaban cerraban las entradas y las salidas de las ciudades. Y eso había creado un caos muy fuerte en Venezuela. Y Dios sembró en mi corazón una idea. Que el mensaje de Jesús llevado a través de Alfa como herramienta. Iba a ser utilizado para ayudar en la transformación de mi país. Para que mi país pudiera ir caminando a superar la crisis de una manera integral. Con el fundamento espiritual que iba a ser presentado a través de Alfa como herramienta. Porque estoy convencido que lo único que puede cambiar a mi país es el mensaje de Jesús. Presentado con una herramienta eficaz. Que penetre el corazón de la gente. Que sea relevante. Y eso lo conseguí en Alfa.